Todos quisieramos vivir en un país rico, ¿por qué? Porque hay más oportunidad para que sus habitantes sean ricos, ¿quién no quiere ser millonario? Por ahí dicen que el dinero no compra la felicidad, ¿qué no dirás tú por justificar tu pobreza? ¡Pobretón! Todos hemos dicho eso, sí, yo también Hoy hablaremos de cómo un país se hace rico y cuáles son los puntos que debe reforzar para mejorar su nivel económico Y lo primero que debe hacer una nación, si quiere progresar y ser rica, es Número 1. Combatir la corrupción Ese es el primer paso y tal vez el principal, acabar con la corrupción y meter preso a todos esos desgraciados que están acabando con nuestros países Países como Haití, Cuba y Venezuela se encuentran entre los más pobres del mundo El sudamericano ha estado en la palestra pública en los últimos años por alcanzar los más altos índices de pobreza En julio del 2020, el Fondo Monetario Internacional anunció que Venezuela supera a Haití como el país más pobre del continente Además, en varias ocasiones el salario mínimo de un trabajador ha estado por debajo de un dólar y no conforme con esto La moneda nacional, el bolívar, se ha devaluado tanto que quitándole ceros Un dólar cuesta el día de hoy 2.751.643 bolívares Pero tomando en cuenta que desde el 2008 se le ha quitado 8 ceros en total, la cifra en realidad sería esta Para morirnos todos, como se ha hecho posible que uno de los países más ricos del continente Un país petrolero hoy dado al turismo haya caído en la bancarrota en poco más de 20 años Bueno, sencillo Primero, porque su principal exportación, el petróleo, ha caído en el precio a nivel mundial Pero según los expertos, la corrupción sería la primera causa Nada funciona si los que ocupan los cargos presidenciales y el resto de las autoridades son ladrones, estafadores, mafiosos y hasta narcotraficantes Nadie logrará prosperar, a excepción de los corruptos, claro está De resto, lo que reinará es la pobreza y la degradación de la sociedad Esto se ha repetido tantas veces en países con gobiernos corruptos y en su mayoría de izquierda No teme adelante, en otro video hablaremos más de esto Por lo pronto ya sabes, ¿qué se debe hacer con estos sinvergüenzas corruptos? 1. Pedirle a Thanos que con sus chasquidos los elimine Imposible No, eso nos convertiría en genocidas, mala idea 2. Viajar en el tiempo como Deadpool y borrarlos el mapa cuando apenas sean bebés No se me había ocurrido, pero no, seguiríamos siendo genocidas y hasta peor, infanticidas 3. Que las autoridades internacionales los metan preso y paguen sus sentencias por sus crímenes Suena bien, pero ¿y si las autoridades internacionales no hacen nada? Por el motivo de seguir unas leyes internacionales absurdas que respetan la soberanía de cada país Y benefician a los corruptos y además son comprados y corrompidos también por el dinero mal habido Bueno, ese es un tema más complicado que algún día trataremos La segunda cosa para que algún estado prospere es 2. Fortalecer el sistema educativo Al parecer, varios sistemas gubernamentales tratan de embrutecer a la gente Tiene sentido Mientras menos nivel académico tengan los gobernados, más fácil de manipular serán Los países desarrollados se destacan por una buena educación que se transforma en personas cada vez mejor capacitadas Para desempeñar las labores diarias necesarias para sacar a un país adelante Si por el contrario no se invierte en un adecuado sistema educativo Se verán cada vez más afectados los servicios y el desempleo será la constante Es directamente proporcional a la pobreza la falta de educación Niger es un país africano con el índice más bajo en sistemas educativos Según el informe de InfluPace del 2015 Esto es una cadena Si se invierte en educación, se genera una estructura sólida que propice empleos Y a su vez, un empuje laboral que genera garancias tanto para la empresa pública como la privada Por ende, esto producirá sueldos elevados y estables que traigan estabilidad a los empleados Y que sean suficientes para los gastos comunes de cada habitante Así como para pagar los impuestos al estado, que generará mejoramiento en los servicios públicos Ya entendemos Fácil, si hacemos lo contrario Se derrumba un país Un punto que tiene que ver mucho con esto Es elegir personal no capacitado en los puestos gubernamentales Otra manera de expresarlo Es que los indicados para ocupar esos puestos Son los tecnócratas Wow, eso son muy inteligente de mi parte Los tecnócratas Son los expertos que se especializan en desempeñar estas funciones Es decir, los que sí saben realizar esas labores O sea, no son burros para eso Hay un alto grado de probabilidades que las gestiones públicas y administrativas en un estado Así como también cualquier institución pública y privada Puedan ser exitosas con personas capacitadas para desempeñarlas Que cuando la ocupan chupa medias Que le cae bien a los líderes Y que se ganaron el puesto Pero no por méritos en cuanto a sus capacidades Sal corriendo de un lugar así porque está destinado al fracaso El siguiente paso para que un país prospere es Número 3 Mejorar la infraestructura Como dijimos hace un momento Eso es una cadena Lo anterior constituye la base para lo que sigue Líderes enfocados y personal preparado Se enfocarán en invertir el capital de la nación En mejorar la infraestructura Y desarrollar la tecnología de telecomunicaciones en el país Para eso deberían ser los impuestos ¿No? O son para llenar más los bolsillos de los políticos Explíqueme en qué me perdí La infraestructura engloba edificios como hospitales Mercados, farmacias Y también las carreteras y autopistas Que comunican las grandes ciudades con los demás poblados del país Y a su vez con otros países Cuando todo esto no se le da el mantenimiento Supervisión y la inversión adecuada Tarde o temprano se generará un caos que colapsará todo el país Es lógico No se necesita ser muy inteligente para saber qué Se colapsan las autopistas y carreteras Cómo se transportarán los alimentos, medicamentos, combustibles Y cualquier producto que fortalece el sistema económico del país Generando más producción y empleos No nos olvidemos que un servicio sumamente importante Es la electricidad Todo se desprende de este tan importante recurso Aún el enviar agua a cada hogar es gracia a ella Una buena gestión de energía también es vital Para que todo funcione Incluso la salud Entendamos pues que todo es una cadena Las comunicaciones no solo se enfocan en lo visible Sino en no tan visibles como las telecomunicaciones Un país desarrollado invierte en tecnología de telecomunicaciones de alto nivel Base de datos y personal capacitado Que manejan cada proceso de las infraestructuras antes explicadas Por cierto Un país desarrollado, rico y exitoso Se enfoca en las libertades y en la separación de cada poder Para que todo esto sea una realidad Los medios de comunicación juegan un papel importante Para mantener el equilibrio Por eso la libertad de expresión y de información Debe ser una garantía que el gobierno proporciona a los habitantes El otro paso para que tu país salga de la pobreza es Número 4 Garantizar el orden público y las leyes Para que el orden se cumpla Es necesario contar con un personal militar Y policial disciplinado y capacitado Para hacer cumplir las leyes dentro de los límites del país Como garantizar la protección de cualquier ataque extranjero Que se pueda efectuar Tenemos que reconocer que aún los países pobres Como a los gobiernos abusan de ese recurso Así es, abusan de la fuerza Y a los ciudadanos que se supone que debe proteger Termina reprimiendo brutalmente ¿Les parece conocido? Todos los gobiernos totalitarios Terminan haciendo un extremo uso de la fuerza policial y militar Para supuestamente garantizar el orden público Junto con ello debe haber un sistema judicial neutral e imparcial Que haga cumplir las leyes Porque si no ¿Quién confiará en la aplicación de la justicia en un país así? Por eso algunos piensan que la justicia es una utopía Wow, parezco intelectual al hablar así Ya que depende de la clase social a la que pertenezcas Y si tienes dinero para pagar tus fianzas Y comprar a los jueces y demás autoridades Este aspecto no es el más importante Pero todos juntos constituye un concepto de país Que emprende el camino de desarrollo y de las riquezas Debe haber un equilibrio entre todos los puntos andes planteados Para construir así un país rico Volvamos al comienzo Un experto en el área del liderazgo y la gerencia John Maxwell Explica que todo se construye y se derrumba en el liderazgo Por tal motivo se debe prestar especial atención a la elección de nuestros gobernantes Porque ya el mundo es un fiel testigo De los beneficios de tener excelentes líderes tecnócratas Al mando y de los desastres del caso contrario Estoy seguro que todos queremos construir un mejor país Y a un mejor mundo En donde hay espacio para todos Y para ellos debemos esforzarnos en mantener un equilibrio sano Que garantice y defienda los derechos de cada quien Y en donde se den oportunidades tanto a los que tienen muchos recursos Como a los que no tienen ninguno Pero quieren salir adelante y contribuir al bien común Y a la superación personal Hay muchos otros aspectos a tomar en cuenta Además de esos cuatro Pero sin duda alguna Todos se desprenderán de estos pilares que he expuesto en este video Y seguramente contribuirá en crear conciencia Para que todos aportemos nuestro granito de arena En construir un mundo mejor Para nosotros y para los que vienen después En resumidas cuentas Estos serían los cuatro pilares Para que tu nación salga de la pobreza Y tú también salgas de ella Claro, no del país, sino de la pobreza 1. Combatir la corrupción Esto no desaparecerá del todo Porque hasta los países más ricos Siempre habrá un pendejo que se pase de vivo 2. Fortalecer el sistema educativo Cuando eres estudiado Nadie te engaña Por el contrario Si no tienes la educación necesaria Pues te toman el pelo como siempre te han tomado Bueno, a ti siempre te han tomado el pelo 3. Mejorar la infraestructura Todas las edificaciones y construcciones del país Deben estar en óptimas condiciones Pues las usamos para desarrollarnos económica e intelectualmente Y 4. Garantizar el orden público y las leyes El orden es fundamental Si todo está desordenado y la violencia reina Todo será un caos Y es imposible así progresar Si tienes algo más que agregar En los comentarios la seguimos Se despide tu amigo Moises Green Hasta la próxima Chao